Hasta la gobernación provincial de Marga Marga llegó el subsecretario de Interior y Seguridad Pública Mahmoud Alehui para reunirse con autoridades regionales ligadas al ámbito del orden público. El objetivo fue evaluar la situación actual que vive la provincia con respecto a los hechos de connotación pública que se han registrado los últimos días, como el del sector de Queronque en Limache, donde un niño de tres años resultó baleado en su cabeza, y en Quillota con el fallecimiento de una mujer víctima de una bala loca que le impactó mientras dormía. Hemos hecho un plan de trabajo para poder enfrentar de manera adecuada los hechos que ustedes conocen. La primera evaluación que se va a hacer del trabajo, no solo de esta zona, sino que el trabajo general es el día 7 de noviembre, que se va a hacer aquí en la región, y ahí se va a fijar la reunión de evaluación que haremos con la región desde el Día Nacional. En ese sentido, autoridades anunciaron que al igual como se realizó en la provincia de Valparaíso, se redistribuirá el personal policial con que cuenta la región para efectuar operativos focalizados en las zonas con mayor incidencia de estos delitos, más descartaron que se inyectara más dotación desde otras regiones. Nuestro análisis no es que se requiere mayor personal de policía, no se necesitan más carabineros ni más pedidos, se necesita una distribución distinta. Por ejemplo, ustedes ven que en Valparaíso se han hecho cada cierto tiempo, y de manera frecuente y de manera planificada, intervenciones focalizadas, que en algunos casos han significado refuerzos desde Santiago, en otros casos lo hemos hecho distribuyendo los recursos que tenemos en la región, eso es caso a caso, pero en general nuestra visión es que no necesitamos mayores recursos, sino que es el más eficiente en usar los que tenemos. Con respecto al hecho registrado en el sector de Querón que en Limache, su alcalde había solicitado a autoridades por reforzar la presencia policial en el sector para evitar que estos hechos se repitieran, petición que fue acogida y en la que ya se trabaja. Ya hay una mesa de trabajo que está liderada por el gobernador de Marga Marga y en la parte técnica por el encargado de seguridad regional, que es Nelson Jofré. Se está trabajando con el municipio, estamos trabajando con los vecinos, y la idea es precisamente aislar a los sectores minoritarios que tienen actividad delictual y proteger al ciudadano, que mayoritariamente es un ciudadano que busca tranquilidad y que busca aislar a los delincuentes. Medidas que serán reevaluadas a inicios de noviembre para medir su efectividad y continuidad para afrontar la seguidilla de sucesos de connotación pública que han inquietado a la población.